Grupo de Oro Presenta Un conductor perdió el control de su camioneta lo que ocasionó que cayera al río. Lo anterior se suscitó la mañana de este viernes sobre el libramiento oriente frente a Lomas de Morelia. En el percance no hubo lesionados. Más tarde arribó una grúa la cual retiró la grúa. Retiró el vehículo del río. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín.